En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Quintero preparó dos actividades paralelas para fomentar el reciclaje, el buen uso de los recursos naturales y además concientizar sobre la realidad ambiental de la comuna. En la Plaza del Deportista se ubicó un punto de recolección de material reutilizable junto con varios puestos dedicados a la venta de productos amigables con el medio ambiente y la entrega de información relevante en esta materia. Nosotros lo que mostramos es el trabajo que hacemos en la protección de la fauna, tenemos animales embalsamados de nuestra fauna silvestre y el trabajo nuestro es rescatar animales heridos los cuales trasladamos a centros de rescate y con esto nosotros ayudamos en su protección. Paralelamente en el Salón Lidia y Rachet del Daim se realizaron charlas dedicadas a estudiantes y la comunidad en general, que abarcaron diversos tópicos entre los que destacaron el cuidado del humedal de Mantagua y la calidad del aire en Quintero. Para mí es muy relevante y muy importante que vengan los niños, que entiendan conceptos básicos y que además aprendan a conversar y pierden el miedo a entender estas cuestiones que son de repente áridas, pero la verdad es que no lo son tanto si uno logra conversar con ellos y hacer los que se interesen. En este contexto, la Unidad de Medio Ambiente del municipio aseguró que este tipo de instancias se mantendrán con el tiempo con el objetivo de mantener a los habitantes informados sobre los casos de contaminación que afectan a la comuna. Esto va a ser el plan que vamos a tener durante el año, van a haber charlas a los distintos niveles ya sea educacionales como a la ciudadanía y todo para que la gente aprenda conceptos, no se deje llevar por lo que dicen las redes sociales, que no siempre son tan verdaderas. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de estas instancias, las cuales serán debidamente informadas en los canales oficiales de la Municipalidad de Quintero. ¡Gracias!